Hola, hola mis amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de Comunicateya. En este video te estaré enseñando la forma de eliminar un video de tu canal de YouTube. Bueno, este video lo hago porque, o sea, muchas personas sabrán cómo hacerlo, de eliminar, pero hay algunas que no lo saben, entonces es para ellos dedicado este video. Así que si te sirve lo que te voy a indicar, no olvides de compartir, suscribirte a mi canal y dejar tu like. Bueno, vamos a ver. Yo voy a eliminar este video debido a problemas, o sea, no es recomendable eliminar los videos, pero yo voy a eliminar este video debido a que yo tenía contenido repetitivo y contenido reutilizado. O sea, esto quiere decir que no estoy aprobado para poder monetizar mi canal debido a este contenido. Esto fue las políticas de YouTube anteriores que se hizo, entonces, por ese motivo, se desmonetizó mi canal, como pueden ver aquí, aquí está contenido repetitivo, y se desmonetizó mi canal. Entonces, yo volví a postularme después de que me quitaron la desmonetización, y me dijeron que no hay cómo, que tengo que eliminar todos los videos que tengo con contenido repetitivo, y he hecho eso, he estado eliminando la mayoría de videos, pero tengo un hito ahí que lo dejé como prueba para indicarles cómo se debe hacer. Una vez que te explico esto, nos vamos aquí, cuando estés en tu canal, o ingresas a tu canal, te vas aquí donde dice YouTube Studio, te das click ahí, y te llegará aquí en Panel, te bajas donde dice Videos, en Videos, aquí te saldrá la lista de todos los videos, y bajas hasta el video que quieras eliminar. Yo, por ejemplo, voy a eliminar este, porque el mío es contenido repetitivo. Este video contiene voz sintética y también contiene imágenes, solo imágenes, entonces, el contenido repetitivo quiere decir que no debe ser solo contenido con imágenes, solo contenido de letras, o contenido con voz sintética. Eso es contenido repetitivo. Estos videos no te sirven para monetizar y, por ende, tu canal no puede monetizar. Entonces, lo que debes hacer es ir aquí al video. Yo, por ejemplo, te dice Hoteles en Ecuador, los mejores. Lo que debes hacer es, aquí, clic en estas tres opciones, en estos tres puntitos donde dice Opciones, y te vas donde dice Eliminar definitivamente. Le das clic ahí. Si quieres borrar este video permanente, te sale el video, y aquí dice Comprendo que esta acción es permanente y no se puede deshacer. Y aquí está, no está activado, entonces, para que se active debes dar clic aquí en la palomita, y se activará. Le das en Eliminar, y ya está. Como puedes ver, se borró el video correctamente. Esto es lo que debes hacer con todos los videos si tú tienes el problema de desmonestación de videos de tu canal, debes hacer esto. O si es que quieres eliminar un video que no te guste. Para cualquier caso, sirve esta eliminación de videos, que no tengas ningún problema en hacerlo. Yo he dejado de subir videos por este motivo, así que ahora voy a comenzar a subir, así que espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Recuerda compartir, suscribirte a mi canal, y dejar tu like. Nos vemos, hasta la próxima.